El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Liberty Business. Al igual que nosotros aquí en Ventores en Línea, sé que muchos de ustedes quienes nos escuchan son dueños de pequeños o medianos negocios, y algo que hoy en día no puede faltar en nuestro negocio es una buena conexión de internet, porque sin ella la realidad es que no podemos hacer muchas de las tareas del día a día. Y es por eso y más que la familia de Liberty Business les tienen una oferta impresionante a ustedes los escuchas de Ventores en Línea, donde pueden combinar su plan de internet fijo y limitado de alta velocidad con opciones como creación de una tienda en línea, seguridad Bitdefender para 5 dispositivos o 1TB de almacenamiento en la nube. Y lo bello es que estos paquetes comienzan desde tan solo $95 dólares al mes. Así que para más información sobre esta oferta y los servicios que ofrece Liberty Business, puedes llamar hoy al 787-963-1000 o visítalo en la web en libertybusinesspr.com. Mucha gente dice cosas. Ah, voy a hacer tal cosa, voy a hacer lo otro. Y la acción nunca. Nunca hay acción. Siempre una inacción increíble. Y este corillo me encanta porque dijimos, vamos para el Lola, vamos para el Lola, nos inscribimos en el Lola. Vamos para el Sabrina, un mes antes nos inscribimos en el Sabrina. Y eso está bien cool. Que es un corillo que dice, vamos a hacer tal cosa. Y ya lo he hecho. Sí, tienes que saber cómo filtrar y tienes que también conocer a varias personas que te digan, yo creo que eso funciona, yo creo que esto no, yo creo que esto sí. Pues ahí tú haces tu assessment, porque esto es bien individual. Pero tener el colectivo es lo que que cada individuo trae su, entiendes, pone su piedrita que te hace que tú digas, como que cuando tú no tienes tu piedra para dar, tú coges la piedra de otro. Literalmente. ¿Qué es la guía de familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y el episodio de hoy es un episodio un poco diferente, porque tengo conmigo a José Pepe Calderón y Alberto Beto Martín. Y aunque sigue una entrevista, yo creo que va a ser una conversación donde vamos a estar hablando de lo que fue el proceso de las 16 millas de Sabrina. Así que, muchachones, bienvenida al episodio. Dime lo que está pasando aquí con el influencer Beto Martín, pasando la súper chévere y ready para esta súper conversación de Sabrina. Estamos ready, estamos ready. Vamos, vamos para encima. ¿Qué sale de aquí? Yo dije lo mismo. Yo creo que van a tener una conversación bastante como que cruda de lo que es nuestra amistad y lo que ha sido este proceso y el desarrollo. Por eso tampoco deberíamos hacer promesas de cuánto salga este episodio. Pero yo creo que hay que empezar por lo principal. 16 millas de Sabrina. La pregunta que empieza el podcast lo veremos como que poco a poco rompiendo estas etapas que fueron, cómo nos conocimos, cuándo empezamos a correr, pero ¿qué sintieron cuando llegaron a la meta? Wow. Wow, wow. Me encantó esa pregunta porque creo que te estaba diciendo los dos cuando se acabó la carrera, que era la primera vez que yo me sentía atléticamente hablando, deportivamente hablando, tan brutal, desde, atléticamente, ¿no? Deportivamente, no en cuestión de otra faceta de trabajo, lo que sea, tan, esa adrenalina, esa última recta. Y no lo había sentido, esa, se puede escribir como la hermosura de, deportivamente hablando, desde que jugué con la selección. Esa adrenalina, diantra, estoy aquí, qué sé yo, qué más. La gente aplaudiendo. Se sintió brutal, se sintió demasiado brutal. O sea, y para ser la primera vez que completó una carrera, un evento, me encantó ese feeling. No sé ni cómo describirlo, pero creo que esa es la mejor manera de decirlo. Pues, siguiendo con lo que dijo Pepe, creo que ponerse, ponerse, verdad, en ese momento donde te sientes exhausto, donde te sientes totalmente drenado. Estamos hablando de 16 millas. O sea, en tu mente tú estás en todo momento diciendo, me faltan 6, me faltan 5, me faltan 4, me faltan 3. Lo que me quedan son 2. O sea, ya llegué aquí, ya estoy en la 14. ¿Cómo yo me voy a, cómo me voy a quitar ahora? ¿Cómo voy a, después de todo el entrenamiento que llevas haciendo, después de todo el tiempo que ha invertido, que entiendes, como que es un sacrificio, es un sacrificio en todo momento. Y tú llegar a la 14, llegar a, y de momento ver esos focos donde fue que llegamos, el ver la llegada, salida. La gente que tú no conoces aplaudiendo. La gente que tú no conoces dándote ese como que, esa reserva de gasolina que tú no sabes que tienes, que de momento como que, puedo esprintear. Literal. Y tú dices, y tú dices, no, es más, tú no dices, tú lo haces. Exacto, exacto. Estás drenado, estás muerto, son 16 millas. Y tú, esa última recta, estás corriendo a la esprinteando. Yo creo que si tú sacas un porcentaje, el 95% de las personas llegan ahí y dicen, no dicen, hacen y esprintean. Exacto. Porque, porque te, te sientes accomplished, te sientes que, ya sabes, ya estás ahí. De hecho, para mí fue bien cómico, porque yo estaba corriendo, estaba llegando, ¿verdad? Y de la nada alguien al lado mío, super sprint, y yo, espérate, ¿por qué tú qué quieres pasar? Puedes pasar, o sea, súper pegado a mí, puedes pasar más en mi momento. No sé quién era, no lo vi nunca, pero él como si la competencia fuera contra mí. Y yo me quedé adiantro, este es el ímpetu, el momentum que te da toda esta gente, todo este corillo que está sin conocerte, cheering for you. Y apoyándote, y dale, llega, llega, este es el último sprint. Yo, brutal. Para ustedes fue una sorpresa, como que se sintió como que algo como que nuevo, un elemento como que wow, terminé, o se sintió como que yo sabía que yo iba a estar aquí. Buena pregunta. Yo creo que viene un elemento, ¿verdad? Cuando tú eres atleta y en verdad, no es lo mismo considerarte que eres atleta o ya identificarte como atleta. Entiendes, porque ese es el cambio que realmente tú tienes que tener cuando estás empezando a hacer algo. No es como que yo, ¿cómo te digo? Yo de vez en cuando voy al gimnasio. Yo de vez en cuando hago ejercicio. Yo de vez en cuando, no, yo me identifico con esto. Tienes que cambiar en verdad esa palabra de, yo a veces hago ejercicio, ahora yo soy un atleta. Ahora yo soy un atleta. Y cuando tú ves esa llegada, ya tú ves, o sea, tú eres un atleta. Tú estás rodeado de gente que se levanta a las 3 de la mañana. Que son búhos. Yo te prometo que tú, tú le preguntas a esa gente. Que a qué hora se acuestan, a qué hora, y son sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio, ¿entiendes? Y nosotros lo vivimos. Lo vivimos y nos dedicamos a eso por... Como tres meses, cuatro meses. Como tres meses viviendo la vida de atleta. O sea, viviendo la vida, no diría como atleta. Porque estoy de acuerdo ahí, escuché el episodio con Tony Lugo. Que él mismo dice contra un Ironman que diga, no soy atleta. Claro, claro. Porque no vivo de esto. Así que yo estoy de acuerdo con eso. Pero realmente uno vive esa vida. Uno trata de hacer lo más profesional posible porque eso es lo que uno quiere emular. Así que... Y la pregunta, si me veía ahí o fue una sorpresa. Bueno, realmente yo creo que estábamos... O sea, uno nunca está listo, diría yo. Porque no habíamos corrido 16. Vamos a ser sinceros. Nunca había corrido más de un medio maratón. Pero sí sabía. Ya la mentalidad estaba en que voy a terminar la 16. Y la mentalidad es todo, punto. Así que creo que no me cogió de sorpresa termina, sino que al revés. Creo que... Contra, entrenamos tres meses, dos meses para esto. Así que merecíamos llegar, punto. Para mí fue más surreal el día antes, por alguna razón. El día antes y la mañana. Como que ese priming de camino. A mí me sucedió eso que tú estás hablando. Yo tuve un proceso de pensar mucho como que... Anda por el carajo. Este día llegó como que no solamente el día de la carrera que yo estaba pensando. De un inicio estaba pensando cómo iba a ser mi día antes de la carrera. Cómo yo me iba a preparar. Ajá. Y llegar a esos días para mí fue bien estresante. ¿Qué hiciste? Mano, dormí. Leí. Uh, vi 14 Peaks. Tuve que... Tuve que ver la película de Nemstice Purge para... Como que para getting the mind. Porque de verdad, de verdad estaba bien ansioso. Como que llegué al punto que era como que... Me queda una última caminata, carrera de 20 minutos para calentar las piernas. Me toca pedialite. Me pedialite, como dice Bebe. O pedialite light. Como dice Bebe. Y sport. Y sport. Y sport. Yo creo que tú fuiste el único sport. Yo me tomé el de Bebe. Eh, Bebe. Es peor. Yo también tenía los sobrecitos. Sí. Ah, no. Yo me bebí los de Bebe, papi. Yo fui... Caros que salen. ¿Qué qué? Entonces... Y comí pizza de coliflor. Fue lo más que hice. Como que bastante carbohidrato. Sin embargo, cuando llegué a la meta, la crucé. Sí me sorprendió mi tiempo. Porque había pronosticado 2.40 y hice 2.35. Brutal. Bello. Pero hubo un elemento que cuando crucé la meta y llegué fue como que... Yo sabía que iba a estar aquí. Como que a mí no me cogió de sorpresa. Y no fue como que... Yes, terminé. Puñejeta. Como que lo logramos. Para mí fue como que... Ok, what's next? Como que... Tuve ese feeling de que... No sé si es un elemento de la visualización. No sé si fue un elemento de 4 meses de entrenamiento. Que creo que también algo que distingue este corillo es que somos bien determinados. Y estaba viendo... Leí una cita y que se la envié esta ayer. Que era de Jesse Itzler. La foto que le envié. Que era que disciplina para él no era la palabra correcta. Que la palabra correcta para él era... Compromiso. Lifestyle. Estiro de vida. Exacto. Mira aquí. Commitment. Es la palabra. Comprometido. Exacto. Él decía... Yo creo que en nuestro caso... Nunca fue como que una sola meta de como que... Ah pues dale vamos a crear disciplina. Sino que nuestro estilo de vida cambió. Nos convertimos en búho como ustedes están mencionando. Aunque sí estuvo cabrón levantarse a las 2 de la mañana. Porque... Oh no dormí. En el caso de otros caballeros. Definitivamente. Yo dormí mano. Pero te digo... Yo dormí fatal. Fatal. Levantándote cada 2 minutos. Cada 2 horas. Literalmente. Sin joder. A las 8 pm me acosté y de momento como dije... Ah coño ya deben ser como las 12. Como que me siento fresh. Veo el reloj. 9 y 56 pm. Es que es como estábamos hablando. O sea... Si tú te preparas 4 meses. Pero tú no sabes qué va a pasar el día de la carrera. El día de la carrera. El día del evento. Tú no sabes qué va a pasar la semana antes. O sea... Tú te preparas. Y tú te mentalizas. Y te visualizas. Y te visualizas. Pasando esa meta. Pero tienes que también tener como que esa capacidad de pensar en que... Si pasa algo, ¿qué voy a hacer? Exactamente. ¿Qué voy a ajustar? ¿Qué voy a...? Porque es bien fácil irse en este... Como que all or nothing. Lo hago todo o no hago nada. Exactamente. Pero nosotros estamos entregados... Full. Yo diría completamente a hacer esto. A mí también me sorprendió el tema que dijo Jason del tiempo. Porque yo no sé. Mi métrica va a comparar. Y ustedes dos lo saben. Era las 16 millas que corrió Alexandra Fuentes. Que yo vi el tiempo del 9.48. Y yo dije... Oh, shit. Sí. 9.48. Y... Por 16 millas. Por 16 millas. Esos son factores claves. Claro. 9.48 no suena tan guau. Exacto. Cuando lo dice... O sea, capaz que nos escucha a un tipo como Yang. O un tipo como... Quien sea que corre duro. Nos dice... Brother, qué lento. Pero para nosotros que estamos empezando y somos... Somos rookies en esto. Somos rookies. Somos rookies totalmente. Realmente yo veía 9.48 por 16 millas. Y entonces yo terminé por debajo de los 9.48. Y dije... Ah, diantre. ¿Cómo yo hice esto? Por eso ahí viene... Eso me explotó la cabeza. Y dije... Ah, diantre. Ahí viene la pregunta clave de... En verdad yo corrí por 3 horas. También. O sea... 3 horas es guiar de San Juan a Mayagüe. A Mayagüe. 4 minutos por ahí, etcétera. Eso... Si subo el paso, puedo ir un poquito más bajo. ¿Entiendes? Pero al principio tú simplemente estás... Estás yendo con ese... Ese flow. Ese... Ese paso. Ese como que... Paso a paso, literalmente. Bien brutal. Hablaste ahorita que la parte importante... Esto fue algo que hablamos con Tony Lugo. Shout out también a Tony. Y una vez a Del Faust. Que en el momento que estamos escribiendo... Y estamos grabando este podcast. Me acaba de escribir por Instagram. Porque vio la foto. Así que el shout out va. Y parte de lo que habíamos hablado era que el entrenamiento era la meta. La meta iba a ser lograr este entrenamiento. Y que el rendimiento... Como que una vez llegáramos a la carrera. Podían haber un elemento sorpresa. Que no estaban en mi control. En ese aspecto. Muchos de nosotros tuvimos... En el proceso. O al inicio incluso. O al... Durante toda la carrera. Y todo este proceso. Tuvimos lesiones. Hubieron cosas que no sucedieron. ¿Cuáles fueron ese tipo de lesiones? Porque... Yo sé que Beto tuvo... Yo tuve desde el inicio con gracias a Pepe. En una corrida. Sí, es culpa tuya. La culpa huérfana. Háblame un poco de eso, Beto. Como que yo también aporto mi granito después de ti. Pero... ¿Cómo fue entrar a una carrera. Sabiendo que tú no estabas al 100% Y que eso iba a poder afectar tu rendimiento. Pero como quiera hacerlo. Porque había dos opciones. Que lo hablamos en el desayuno esta mañana. O te quitaba y decía. ¿Sabes qué? Pues fuck it. No había de otra manera. Como que estoy lastimando. O... Fuck it. I'm gonna work with it. Eh... Desde que empezamos a entrenar. Creo que teníamos eso claro. De que lo que queríamos hacer... Era completarlo. Terminar. O sea, estábamos en un momento hablando. De que si hay que caminarla, se camina. Exacto. Que no... Ey. Que de nuevo. Toda persona que completó este evento. Tiene... Se tiene que dar el... Ponerse la mano en el pecho y decir lo hice. Literal. Porque son 16 millas. Un montón. Realmente toma... Hay que estar medio loco. Vamos a decirlo de esa manera. Como ya hemos mencionado muchas veces. Medio loco no. Loco y medio. Loco y medio. Para tomar la decisión de me voy a levantar a las 2 de la mañana. A empezar un evento que comienza a las 3, 4. Pero, o sea, uno tiene que estar abierto a los otros factores que no están bajo tu control. Hay muchos factores que sí están bajo tu control. Como lo que es entrenar. Como lo que es el sacrificio que da. Una vez comienza y, como dices, tu estilo de vida empieza a cambiar. Exactamente. Después que tú tengas esos factores que están bajo tu control. En tus manos. Ya todo lo demás realmente tiene que ser... Tienes que poder sacártelo... Sacártelo... Sacártelo a la mente porque... Saber manejarlo. Saber manejarlo. Ajá. Sí. Aparte de eso, creo que... Era completar, honestamente. Completar el evento sin importar el tiempo. Y cuéntale, o sea, tú tuviste una lesión heavy. O sea, que te reca... Prácticamente es una lesión que tú llevabas de ese tiempo. Y literalmente te volvió a recaer, como quien dice, en el peor momento de tu vida. O sea, no el peor momento de tu vida, pero el peor momento para esta competencia, para este evento. Fueron como tres semanas antes. Tres semanas antes. Que tú dices... Yo dije... Jason y yo hablábamos. O sea, cuando íbamos a correr. Y yo le decía a Jason... Jason, ¿cómo Beto va a hacer esto? O sea, ¿cómo Beto va a... Sin haber corrido prácticamente las dos semanas antes, ¿cómo va a correr 16? Está claro que ya te hubieras corrido 16, ¿verdad? Trece, trece. Hayas corrido 13. Un hop. Un hop. Pero hablemos... Eso fue un evento virtual. En los momentos de pandemia... Ok. Fui de correr 16. Ya un día dije, voy a correr 13.5 porque me siento como hacerlo. Ok. Pero igual... Creo que... Cuando uno lleva cargando lesiones toda su vida. Como que... Cuando llevas cargando injuries... Sí, ya sabes manejarlo. Sí, sabes manejarlo y sabes cuándo puede y cuándo no. Exacto. Eso es otra cosa. Tampoco es que uno va a salir allí a... A matarse. A matarse porque no va... Nosotros, sí, somos atletas. Pero como mencionamos, igual... No lo somos realmente. Exacto. Porque nuestra vida... No depende de esto. No depende de esto. Lo hacemos porque... Por el amor. Por el amor. Por lo que nos da el hacerlo. El vernos todos los días a las 7 de la mañana. Porque estamos muy aburridos. Yo no sé. No, pero realmente... Yo, en cuestión de lesiones... Sí, yo creo que lo más fuerte para alguien que no está... Que no sabe. Porque realmente estamos como... No tuvimos alguien que nos guiara. Un entrenador de... O sea, aunque tú eres trainer certificado ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Pero tu expertise no es correr. No, para nada. No tuvimos alguien que nos guiara full. Y yo pienso que la lesión... No lesión, o la mayor molestia... Yo creo que compartimos tú y yo la misma, Jason. La ingle. Yo pienso que esa fue como que la... Que tú decías, contra correr tantas millas esta semana. La ingle está destrozada. Está tocadita. Hay que cuidarse. También el factor de a lo mejor no saber si al 100% cómo manejar las cargas de las pesas para poder fortalecer esos músculos e ir a la carrera preparado. Pues yo creo que esa fue la que a mí, por lo menos, más me afectó. No fue lo que tuve que parar nunca, gracias a Dios. Sí, bajar las cargas a lo mejor. Pero para el Sabrina sabía que no iba... Gracias a Dios no me molestó. No tuviste alguna molestia ni lesión durante la carrera, ¿verdad? Sí, durante la carrera, sí. Durante la carrera, la rodilla izquierda... Que yo no sé si esto fue por caerme... Ah, también. Por caerme corriendo bien anormal. Si venga alguien cayéndose mientras corre, yo puedo dar una gran posibilidad de que es Pepe. No, pero la rodilla como en la milla 11, milla 11, milla 12, que fue cuando bajé el tiempo. O sea, cuando llegué como a 10 y piquito esa milla. Sentía las rodillas, los ligamentos o los músculos que las rodean. Los sentía hinchados, punto. O sea, un dolor chévere. Y dije, voy a bajar. También el hamstring. Ya me imagino que todos nosotros también el hamstring lo sentíamos bastante contraído. Pero nada, la respuesta del cuerpo fue bajar el pace, bajar un poquito. Y luego las últimas dos millas es que dije, vamos a meterle, vamos a romper. Porque si no, no termina. Si no te termina a subir ese pace, esa última, lo que queda, no la vas a terminar. Te vas a querer quitar. Fíjate, en mi caso, la ingle, yo, en, nosotros, estaba buscando la fecha ahorita, pero creo que fue en abril, a principios de abril o mayo, creo que fue a principios de mayo, cuando tú y yo corrimos, que fueron las 7 millas. Tú creo que va a ser en mayo, ¿verdad? Yo tomé la foto ahorita pensando y dije, voy a tener las fotos para saber la fecha y mira. Yo creo que fue mayo porque estaba hablando ahorita de abril. Mayo 21. Mayo 21, exacto. Que corrimos 7 millas por primera vez. Y ahí fue como que donde empieza esta conversación de en verdad, ya yo sabía que yo iba a ser el Lola. Esa era la teoría. Cambió el plan. Y quizás también déjame recalcar esto. Este podcast originalmente iba a ser con el Lola. Iba a ser un podcast que íbamos a grabar luego del Lola. Exacto. A mí me surgió un evento fuera de Puerto Rico. Era la semana después del Lola. Para mí estaba perfecto. Lo cambian al weekend del Lola. Yo no iba a correr el Sabrina. El Sabrina no estaba en mi mente. El Sabrina para mí era imposible. De verdad. Exacto. Y Beto ya estaba apuntado. Y Beto seguía jodiendo. Apúntense. Apúntense. Vamos para encima. Pepe luego se apunta. Y a mí. Cuando Beto me dice, Beto, tú puedes. Y yo, pues dale, me voy a apuntar mañana. No, y. Me voy a apuntar mañana. O sea, hablemos de que el Lola ha hecho básicamente el. Lola, ¿cuántas veces ya? Una. Una. Y nuestro entrenamiento, ¿verdad? Estaba basado en corríamos tres, después corríamos seis. Y después teníamos una. Una larga. Una larga. Porque en todo momento nuestro entrenamiento estaba basado en correr el Lola. Claro. Exacto. Pero tenía una cierta compatibilidad con las 16 del Sabrina, seguramente. Más o menos el mismo recorrido para llegar a esas 16 millas. El camino estaba hecho. Yo creo que también aquí hay algo interesante que es que, y para terminar la historia de cómo terminó en el Sabrina, si no hubiese sido por ustedes, yo no lo hubiese hecho. Y eso es algo que también me quité el sombrero y se lo agradezco. Es algo que estaba hablando también con otra persona recientemente. Porque para mí era genuinamente imposible. Para mí genuinamente mirar las 16 millas era como que demasiado, las 13 ya las había hecho. Pero comprometer más 16 millas para mí era un reto mental de compromiso, de como que yo vengo de correr cero millas en abril, en marzo. Como que yo venía de cero a 13 ya era suficiente en un tiempo que yo estaba mirando. Originalmente a mí me habían dicho, miren y miren los tiempos, completan. Eso es bien fácil, como que yo creo que eso es simplemente no quiero quitarle el mérito a quien lo hace, pero creo que también es bien fácil. Es como que voy a hacerle y que se joda. No, quiero una meta, quiero un reto. En el pre podcast estábamos hablando antes de esas 7 que corrimos tú y yo. Yo lo que había corrido eran 5. O sea, y esas 5, buen tiempo, pero yo terminé con ganas de morirme. O sea, las piernas todas chavadas, o sea, una cosa increíble que para mí, para esa época, correr más de 5 era como que... Era imposible, literalmente. Y después cuando corro 7 contigo, ok, puedo correr 7. Después cuando de la nada nos da con correr 8, puedo correr 8. Cuando de la nada digo voy a correr 10 esta semana, puedo correr 10. Cuando tiro el medio maratón, ya puedo hacer las 16, olvídate de eso. Que tú fuiste bravo, porque tú te levantas solo para correr un medio maratón en condado a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque tú tenías algo y tú tenías algo, no me acuerdo qué era. Tú estabas de viaje. ¿Tú estabas de viaje? Sí, ni me acuerdo. Pero es que ya como yo, digo, lo que nosotros hacemos, el domingo hablamos, seteamos que ya vamos a correr, que es mi viaje, y ya estaba seteado, así que había que hacerlo. Había que hacerlo. Tú mencionaste también que no teníamos trainer, eso es algo que hay que recalcar. Nosotros decidimos hacer un plan de como... Tú llegas en junio, ¿cierto, Beto? Llegas en junio. Ok, Beto llega en junio y la historia realmente de cómo nosotros entramos en este trío, que yo creo que fue bien orgánico, por usar la palabra. El medio maratón. Beto y yo ya estábamos coqueteando con correr. Ajá. Ya Betty y Pepe se conocían. Betty y yo habíamos estado en comunicación porque habíamos estado hablando de libros, habíamos estado hablando de The Third Door, y ya como que sabíamos que teníamos una onda en común. Beto me escribe para tomarnos un café, y yo le digo, pues, para el carajo del café, vamos a hacer un workout, y luego hacemos como que luego nos tomamos el café. Y yo creo que en esta dinámica de como que somos suficientemente locos para hacer un workout a las seis de la mañana, un viernes, un sábado, no recuerdo ni qué día fue, como que hizo esta sinergía del corrido que fue como que, espérate, aquí puede suceder algo. Exacto, sí que tú me dijiste el día antes. Yo iba a entrenar por la mañana, y tú me dices como a las diez de la noche, Pepe, dale para Ocean. Y yo, dale. Y yo conocí a Beto, conocí a Beto, pero del fútbol. No era que hablábamos, era que... Sabíamos quién éramos, pero... Y yo dije, van a entrar a las seis de la mañana en la playa, hace tiempo no lo hago, vamos para encima. Vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. Bueno, y fue bien curioso porque en realidad, para mí cuando ya habían mencionado lo que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, en mi mente ya yo había hecho dumbers, realmente. Como que uno lo hice sin el best, otro lo hice con el best, que es que le añade las 20 libras. O sea, tristemente no tengo evidencia, pues van a tener que quedarse con esa duda. Hay que confiar en Beto. Hay que confiar en Beto. Pero pues realmente yo pienso que ya yo me he ganado un poquito esa confiabilidad de las personas en que si yo digo que voy a hacer algo... Lo hacemos. Es bien probable que lo voy a hacer. Y para mí más importante es que la gente que está alrededor mío lo haga también. Eso yo creo que igual lo que distingue, yo por lo menos en pasados corillos, y no es por halagarnos a este corillo o lo que sea, pero de... Mucha gente dice cosas. Ah, voy a hacer tal cosa, voy a hacer lo otro. Y la acción nunca. Nunca hay acción. Siempre hay una acción increíble. Y este corillo me encanta porque le dijimos, vamos para el Lola, vamos para el Lola, nos inscribimos en el Lola. Vamos para el Sabrina. O un mes antes nos inscribimos en el Sabrina. Y eso está bien cool. Que es un corillo que dice, vamos a hacer tal cosa. Y ya lo ve hecha. Cuando Jason nos dice algo de negocio, ¿qué va a hacer? Lo ve hecho. Cuando Beto me dice algo de medicina o de lo que sea, ¿qué va a hacer? Lo veo hecho. Y eso está bien chévere. Eso está bien nice. Yo creo que también hay que recargar algo. Porque si hay algo que también me he notado durante el proceso de crear, llámalo Mastermind, llámalo corillo, llámalo however the fuck you want to call it. Pero mucha gente busca crear esta identidad uniéndose con personas. Mucha gente busca como que yo me voy a unir a este grupo y cuando yo me une a este grupo voy a hacer esto. Aquí no fue así. Aquí ya cada cual estaba comprometido con sus rutinas. Cada cual tenía una visión bien particular de lo que hace en su vida. Cada cual ya tenía como que hay muchos valores y muchos pilares de cómo funcionan nuestras vidas y cómo funcionamos en el día a día. que cuando nos damos cuenta que las tenemos en común, fue como que, ah, pues dale, como que, obvio, vamos a janguear. Como que si este tipo ya hace esto y yo también hago esto y yo también pienso de esta manera, pues ¿por qué no hacerlo? Se me hacía más difícil el por qué no que el por qué sí. No buscamos alimentarnos uno del otro consciente como que para lograr esto. Sí sabíamos que nos íbamos a alimentar porque sabíamos que íbamos a dar energía y íbamos a tomar energía, pero no había alguien que viniera a chupar la energía del corillo como que yo voy a aprender de ello, yo voy a hacer esto sin poder aportar nada en ese momento y quizás son un poco fuertes. Pero la realidad es que al punto que lo estábamos llevando, alguien que tratara de montarse en la ola, no que ella estuviese corriendo este tipo de ola, iba a ser muy complicado, como que no iba a aguantar el ritmo en la realidad. Porque aquí no fueron días donde nos levantábamos a las 5 de la mañana y era como que, ah, pues no, no, pichea, como que aquí nos levantábamos a las 5 y si alguien a las 5 y cuarto no estaba en el grupo, no había escrito, you pick up the phone and it's time. Como que no solamente era un hecho de estamos comprometidos, sino que estábamos comprometidos. Había un factor de accountability, había un factor donde cada cual se estaba llevando como que las cosas que estaban pasando del otro y había un factor de hermandad, yo creo que es como que la palabra, como que también pasaba algo en las prácticas, como que si alguien nos estaba dando, no era como que, ah, pues dale, como que mañana tratamos, no, es como que vamos, que no hemos acabado, como que this is earn not given, como que vamos, que estamos a la vuelta, solamente queda una repetición, llevamos 6, como que ya no nos quedan 8, no es que vamos por las 6 de 8, simplemente nos quedan 2. Y esos factores, yo creo que simplemente fueron como que el cookie jar, fueron el cookie jar de este entrenamiento, donde cada cual podía aportar algo diferente a esta conversación y a este tipo de evento. Y yo creo que nos complementamos muy bien, como que el que ha podido janguear con nosotros, el que ha podido estar con nosotros en entrenamientos, que hubo un momento donde gente se unía a los entrenamientos, podía ver que estábamos bien alineados, como que todos remábamos en una sola dirección. Cualquier cosa para que la gente entienda, jangueo, Jason se refiere a levantarse a las 5 de la mañana, a correr y a ver su café, no a irse a una pasita allí. Bueno, Beto y yo cogimos una asquerosa que cada cual lleva como a las 4 y media de la mañana a su casa. Ay, 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 me acuerdo. Eso estuvo bueno. ¿Qué yo tenía el día después? Ah, yo iba a correr. Ah, ese fue el día que yo iba a correr. ¿Tú fuiste a correr ese día? Yo no. Y esas fueron las 13, ¿no? No me acuerdo, pero ese, yo creo que me quedé porque tenía en la agenda. Ah, porque tenía algo el domingo y no podía correr el domingo y me dije, me voy a quedar. Porque yo estaba saliendo de condado y este estaba entrando a correr. Exacto. Sí, yo solo me acuerdo, era el mensaje de, creo que Pepe estaba levantándose. Y yo considerando. Otra espanadilla. Yo considerando si volver a, yo estoy cerca, estoy en el 24 de, como en. De la Loíza. De la Loíza. Yo estoy a media hora y yo digo, yo puedo ir a condado. Grandemente considerándolo y llego. Después de como la segunda o tercera empanada dije, no. Yo me voy a quedar. Yo no llego, yo no llego. Bueno, ya a las 3 de la mañana. Sí, yo creo que es algo bien interesante de lo que fue ese entrenamiento. Y para mí, por lo menos, el protocolo de entrenamiento que yo seguí, que yo traté de seguir, está basado en dos personas. Uno, Nick Bear. Nick Bear yo creo que alimentó muchísimo todas estas rutinas, como que cuáles eran los speed workouts, cómo él los manejaba. Y lo segundo, que yo no se lo comenté a Tony Lu en la entrevista, pero yo entré a, creo que fue runnersworld.com y decía 16-week program for 23 miles, 26 miles, una pendeja así. Era como que, ok, print el programa, print a par de calendarios, cómo tengo que calendrizar mi ejercicio. ¿Para el maratón? Para el maratón. Yo estaba contando el maratón, contando que íbamos a hacer el Lola. Contando que yo necesitaba la resistencia de ácido láctico en las piernas para correr 5K el viernes, 10K el sábado y un 21K, 21K. Sí, 21K. Que son 23 millas, para que la gente más o menos sepa, y un maratón son 26. O sea, es correcto. Es correcto. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. So, ese lado, eso fue lo que yo busqué entrenar. También este programa eran cuatro días. Yo dije, está bien, pues yo no voy a correr un maratón, puedo correr tres días. Y eso era más o menos lo que estábamos mirando. Pero no hubo un protocolo tampoco como que súper rígido, donde si alguien fallaba era como que, ah, pues cabrón, ya se jodió. Como que, we just work with it day a day. Como que creo que fue algo más natural. Como una vez que empieza la carrera, punto medio de la carrera fue un poco antes de las fotos. Todavía estaba de noche. ¿Cómo fue ese tramo? Porque, ok, empezamos a las 4 de la mañana, para que la gente entienda. Yo creo que empezó a amanecer, como que el sol salió tipo 6, 6 y 10. Exacto. ¿Cómo fue el tramo oscuro de ustedes una vez salimos de las luces? Porque hubo un tramo oscuro que fue en el puente, fue como que bastante en la ciudad. Ajá. Pero una vez llegamos a la carretera sin luces y palmas, ¿cómo fue ese tramo para ustedes? Ya enteré. Ahora mismo estoy tratando de acordarme un poquito, pero sí me acuerdo que en esa parte yo estaba, éramos como corrido de cuatro. Uno más atrás, el otro más al frente, y a mí la luz se me quedó del cajito, de la luz que había en la cabeza. Ah, sí, porque era tan y tan temprano que nos regalaron unas lucecitas de estas de camping, como dicen ellos. Exacto, exacto. Y yo, guau, eso no se veía en nada. Y yo decía, la mentalidad era, ok, sigue. No puedes parar. Un paso a la vez. Un paso a la vez y esperar, estar más o menos pendiente del delante por si te dice que hay hueco o no. Y yo ya diantre. Y el cagazón de, ok, estoy aquí corriendo por Levitown, corriendo por, llegando a Dorado casi, o al otro lado, a la central de Palo Seco. Y guau. O sea, bien interesante el factor de que si ya habíamos corrido ya temprano, pero yo creo que nunca había corrido tan temprano. Y ese factor de correr a plena oscuridad, estuvo bien interesante y bien chévere. Pues, por lo menos para mí, obviamente, el mega shout out a Sabrina. La capitana, la razón por la cual hicimos este evento. La razón principal de por qué hacemos el evento, ella me lo envía a mí como en, yo creo que fue más o menos como en abril, a principios de junio. Me lo envía a principios de junio. Y yo le digo, dale, vamos a hacerlo. Ya había corrido un half. Así que yo dije, pues, correr 16 es entrenamiento, como mencionó Jason, yo también. Eso mismo de print, búscalo en Google. How to run a marathon in four months. Que pues, bueno, también tienes que saber cómo filtrar la información que recibe. Porque si vas a entrar al primero y encuentras lo primero que coges, te puede ir bien mal. Tienes que hacer un filtro. Sí, tienes que saber cómo filtrar y tienes que también conocer a varias personas que te digan, yo creo que eso funciona, yo creo que esto no, yo creo que esto sí. Y pues ahí tú haces tu assessment. Porque esto es bien individual. Al último momento. Al último momento es bien individual. Sí. Pero tener el colectivo es lo que, que cada individuo trae su, ¿entiendes? Pone su piedrita que te hace que tú digas, como que cuando tú no tienes tu piedra para dar, tú coges la piedra del otro. Literalmente. O sea, cuando yo llego, que no, no, no valgo nada, no quiero dar ese último sprint. Yo veo, veo que Pepe está de frente a mí y digo, sí, yo puedo. ¿Entiendes? Como que, y no, no es un sentido de competencia. Aquí no hay ningún tipo de sentido de competencia. Pero es como que todos estamos en esto. Todos estamos committed. Es que cuando estás en la, exactamente, cuando estás en la misma página, de momento te das cuenta que, y esto fue lo que también vimos, también tenemos varios group chats. Yo creo que teníamos group chats por Instagram, donde nos enviamos motivación, teníamos group chats por WhatsApp. O sea, como que teníamos un montón de group chats donde nos alimentábamos y tratábamos de añadir piedritas como que a este proceso. Pero uno fue de este podcast que hace Rich Roll con una atleta olímpica que decía, mi coach me dijo que yo siempre voy a tener tres tipos de días en mi entrenamiento. Voy a tener mis días malos, que no voy a querer hacer nada, and they're just not gonna be good. Voy a tener mis días average, que van a ser la mayoría del tiempo. Y voy a tener mis días que son bien buenos, donde me voy a poder alimentar en los días que sean malos. Y entonces yo creo que eso fue lo que nos alimentó mucho, porque cuando alguien tenía un día malo y otro tenía un día bueno, nos alimentábamos de cierta... Exactamente. Sí, había un balance en ese entrenamiento que siempre terminaba siendo un entrenamiento, vamos a decir, average para... Un entrenamiento average, que es mejor que un entrenamiento malo. ¿Entiendes? Como que siempre había un cierto push de todo, realmente. Hombre, yo trato de ver un entrenamiento donde yo diga, no fue worth it. Nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Todo vale la pena. Todo, y todos tienen que valer la pena, ¿entiendes? De todos se saca algo. Aunque sean 20 minutos haciendo lo que sea, porque te sentías mal. Valer la pena hacer algo. It's better done than nothing. It's better done than nothing. Yo odié, al día de hoy todavía odio, que me imagino que pronto empezaremos a ir otra vez, porque ustedes quedan dos semanas para Sabrina, para Lola. Me imagino que en una de estas semanas, me imagino que esta, quizás haremos algún día de sprint para dar un poco de millaje, pero wow, que mucho yo odio los días de pista. Como los días de pista, de velocidad, para mí son los días más odiosos, como que... Yo no sé ustedes, pero para mí... No, yo... Odio. Día de pista, me levanto y llego. Pero cada vez que llego, yo des... Me cago en todo. Lo único que tiene es terminal. Para mí es terminal. Es el último rep. Yo creo que ahí depende si el día es bueno o el día es malo. Porque tuve... Creo que hicimos que encontrar como cuatro. Como cuatro full, como que consistente de... Es verdad, tuvimos como cuatro días de pista o tres. No, como a seis, ¿verdad? Llegamos más. ¿A seis días de pista? Sí, sí. Después le que seis, pero me acuerdo que hubo uno de esos seis, o dos de esos seis que yo me sentía como caca, por no decir otra palabra. Este... Que yo hacía... Creo que fue el día que hicimos en vez de ocho espíritus, hicimos seis. Y ese día que hicimos los seis fue el peor para mí. O sea, los ocho... Creo que la primera vez hicimos seis, después hicimos ocho, después hicimos varias veces ocho, y después el último día hicimos seis porque ya estábamos más cerca del día de competencia. Y yo me sentía fatal con esos seis. O sea, siempre con los ocho, está bien, faltan dos más, faltan uno más cuatro veces. Este... Y lo hacía. Pero hubo ese día que era un día que me levanté o virabo, me levanté y el universo no quería conspirar a mi favor o cualquier excusa que ponen los astrólogos. Este... Y, hermano, realmente, realmente, ese día lo dié. Pero, pista no me... Es que me gustaba, me gusta un poquito la velocidad. Y... Pero habían días... Igual con el fondo. Con el fondo habían días que yo... Que ustedes querían ir a diez y medio. ¿Por qué quieren ir a diez y medio? Si ustedes pueden ir a nueve y medio, pueden ir a diez. Y yo decía, me voy para adelante un poquito. Aquí llega, obviamente, el nombre. Pepe, la cera. Calderón. Calderón. Porque, obviamente, pues yo tenía un poquito más de... Yo tenía ya ese... ese medio background de saber cuánto puedo correr, cuánto no, a cuánto tiempo, a cuánto... Whatever, ya... Obviamente, tengo ese assessment de cómo está mi rodilla que lo llevo cargando... ¿Cuánto llevas? Como cuatro años ya. Cuatro años, sí, cuatro años. So, cuando... Yo veo que Pepe empieza a acelerar el... A siempre acelerar el paso. Porque yo creo que no hubo un momento donde el hombre retrocedió. Sí. Hubo un día. Un día, un día. En la Yuppie. Ah, sí. En la Yuppie yo estaba atrás de ustedes porque había corrido el día antes. Pero ese día yo me quedé atrás de ustedes. Pues, un día. Un día. ¿De cuánto? De 16 por 3. Es un día que me acuerdo, pero estoy seguro que hubo más días. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo no estoy tan seguro. Pero el punto es... Ahora, si te van a comparar los tiempos, el tiempo está ahí. Sí. ¿Entiendes? Como que tu tiempo está ahí. Y es un... O sea, dio el resultado. Sí, sí. Tú lo hiciste. Lo hacías más rápido. Porque igual, tú dices, nosotros vamos a ponerlo así. Decíamos como que, ah, trata de hacerlo, trata de hacerlo como que, cogerlo más con calma, cogerlo más con calma. Pero es bien individual al último momento. Claro. Es bien individual sobre nosotros. Perfecto, ok. Es como tú te sientas. Si tú te sientes un día bien, you go push it. Como llegaste ese día. Por eso digo, en cuestión de los sprints en la pista, hubo dos o tres días que yo llegué y no quería ir para la pista ni para el carajo. Porque la pista, obviamente, estamos hablando de subir el heart rate casi al máximo. 1.84, 1.90, punto de ataque cariaco. Y se supone que sea, tenemos 23. No, yo tengo 22. Ustedes son unos viejos. 200 menos 22, 188. Se supone que sea nuestro máximo, 187 de ustedes, ¿verdad? Se supone que ese sea el máximo, algo así. Me acabo de enterar. Entiendo que se supone que sea 200 menos la edad de nosotros. Y eso supone que sea que tú no llegues a ese punto. Se supone. Ah, bendito. Yo toqué un 8.4 en la carrera. No, no, Pepe, yo creo que te faltan añadirle un par de números. Es 220. Es 220. Creo que es 220. Yo creo que es 220. Le restas tu número. Nosotros estamos en los... Ah, es verdad. Como en los 197, 198. Obviamente, tu edad ya va bajándole. Claro, poco a poco. Y vas bajándole. Voy a buscarlo, pero entiendo que es verdad. Pepe mencionó algo ahorita, de como que el 1 más 4. Creo que esto es algo que todo el mundo debería llevarse en su... Sí, subtract your age from 220. Inglés sin barreras. Qué bueno. Very pretty. Yes. Very good looking. My English is not very good looking. Lo de 1 más 4. Ah, 1 más 4. Si tú ves una montaña completa y tú miras el pico, ¿cómo se ve? Alta como el día. Altísimo. Lejísimo. Si tú ves 16 millas y las ves en total, ¿cómo se ven? Las ves como el día, Andrés. Y ahora sépáralo en segmento y dices, corro 3. Exacto. Después corro 3 más. Exacto. Después corro 3 más. Exacto. Y corro una más y corro... Y entiendes, y poquito a poco vas haciendo que tu mente, que es algo que en todo momento va a estar jugando en tu contra, empiece a decir, se ve más fácil. Se ve más fácil. Yo sé que suena como un... Como un detallito, un adjustment, como que bien... Eso realmente funciona. Pero es realmente la manera de hacerlo. Tú tienes que break it down. Paso a paso. ¿Cuántos sprints vamos a hacer? 8. Ok, voy a hacer este primero. Uno. Voy a hacer uno y ya. Anda, vamos a hacer otro. En el Sabrina, yo lo primero que estaba ahí esperando era llegar a las 8 millas. Yo sé, yo llego a las 8 millas, quiero saber cómo estoy. Y si estoy... Sé que lo voy a terminar. Sé que estoy a buen paso. Sé que estoy a paso chévere. Ahora sí, cuando llegue a las 8 millas, me estoy muriendo. Esto va a ser un día bien largo. Exactamente. Entonces, por eso yo estaba esperando las 8 millas. Después de las 8 millas serás estar literalmente contando el tiempo. Ok, son 8 millas, ya me faltan como por ahí 40, ponles. No. Hora y 20. Hora y 20, exacto, perdón. Y ahí yo iba haciendo la matemática. Ok, 20 minutos más y quedan 3. 20 minutos más y quedan 1. Y así por ahí para abajo. Esa fue mi mentalidad todo el camino, literal. Y el hombre corriendo sin audífono. Y sin audífono. Anda para el carajo. Y nosotros entrenamos, yo soy de los que realmente entrenaba sin audífono. Jason, yo creo que también. Yo creo que tú estabas como a mitad. Pepe tuvo audífono en todo momento. No, yo me acuerdo que yo me acuerdo que una vez Jason me dice ah, ahora voy a correr escuchando podcast. Y yo le digo podcast. Tú estás loco. Yo no me voy a poner podcast para correr. Yo me quedo con mi Airpods, con la música. El día que creo que esa semana yo perdí los Airpods, no sé dónde los metí. Y el día antes del sábado que realmente lo usé para hacer nada. No me acuerdo que hice el sábado, pero... Sábado antes de la carrera. Antes de la carrera. Exacto. Me levanté a las nueve, cogí el día bien relax. Tuve tiempo para buscar los Airpods. No los busqué. Y el punto final fue que salí del concierto radio, se me olvidaron mis Airpods. Llegué a Sabrina y dije deja buscar mis Airpods y no los encontré. Y yo llegué sin Airpods a la carrera. Y realmente no fue un factor determinante. Creo que pude haber entrenado sin Airpods, pero me gusta más con la musiquita. Ahorita tú dijiste un tema que fue el tiempo. Fíjate, yo no estaba... Yo sí sentía cada milla porque el reloj me marcaba. Claro, las marcaba. Como de cada milla me sonaba y yo podía ver el tiempo que estaba haciendo con la milla. Y la veíamos en el piso también. Y esas millas, una de las millas estaba marcasculada. Sí, eso iba... Yo creo que estaba como adelantado. Sí, como punto 12, punto 15, yo tenía menos de las millas que marcaba. Pero igual, eso también depende de por dónde hayan cogido las líneas, de dónde hayas marcado, si corriste por el interior de la carretera, por el exterior, todo eso va a tener... Ese punto 15 es realmente un más menos bastante variable por ese tipo de situación. Pero en el caso del tiempo, a mí lo más que me mató fue cuando llegó la milla 10, la milla 11, que de una vez la pregunta la hizo Munet y shout out a Munet porque también completó las 16 millas de Sabrina, uno de los titanes. Ey, durísimo. Mira, el corillo está activo mientras estamos grabando este episodio. Y... Mano, cuando llega la milla 10, estamos hablando que ya llevamos una hora y 40 corriendo. A una hora y 40 estamos hablando que son las 5 y 40 de la mañana, todavía no hay sol. Empiezas a ver la lucecita del sol como que, mira, ya está chinita allá en el horizonte en el carajo. Ya estábamos de regreso, ya también empezaba a ver la cantidad de personas que estaban detrás de ti, que eso tú no lo ves. Tú ves la cantidad de personas que te están pasando y cuando llega la milla 10, lo único que yo pensé fue, puñeta, me queda una hora de correr todavía. Exactamente. Una hora pronosticando 10 minutos la milla, que yo sabía que estaba por debajo, pero 10 minutos era el béisbol si algo fallaba. Exacto. ¿Cómo fueron esas millas, la 10, la milla 11, donde ya estábamos de regreso, sabíamos que teníamos más de la mitad del camino hecho, pero la vida nos pesaba? Para mí, creo que lo dije ahorita, pero fue, esas 3 millas 11, 12 y 13 fueron bien challenging, por lo que te dije de la rodilla, que sentí la rodilla pesada, 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 y al mismo momento pensé, se empezó a sentir el hamstring contrayéndose. Yo dije, que no me doy un calambre ahora porque aquí se me acaba la vida, te lo juro. Y que estaba lejos para llegar al carro. Y que estaba lejos para llegar al carro. Y entonces ahí dije, llevaba un buen pace como de 9 y piquito, qué sé yo qué más. Ahí dije, vamos a bajar por lo menos 3 millas. Dije, 3 millas, bájale, 3 millas, bájale. Y creo que estuve hasta la 14 más o menos así. Luego la 15 le traté de subir para terminar bastante chévere. O sea, que a un pace de 10, esas 3 millas más o menos, y luego le volví a bajar a 9 y 30 cuando ya, como quien dice, ese hamstring descansó un poquito. Porque, oye, uno se acostumbró ya a las 6, punto 2, a las 8, capaz que a las 10, pero cuando hablamos de medio maratón y cuando hablamos de 16 es otra historia. O sea, estamos hablando para nosotros que a lo mejor todavía no tenemos o el físico que tiene un maratonista o el estilo de vida que tiene un maratonista. o la forma, no sé, de hidratarse y de comer que tiene un maratonista. El dormir. El dormir también. La nutrición. O sea, estamos hablando que a lo mejor un profesional en esto vive de esto. Nosotros estudiamos, trabajamos, Jason tiene su negocio, le metemos a mil cosas a la vez. Eso se complica, igual que todo el mundo estaba en esa carrera. Imagínate, compararnos a nosotros que somos rookie versus ya los que llevan años en esto versus los que viven de esto. Una cosa que tú dices, wow, ¿cómo yo voy a manejar estas tres millas donde tengo la pierna que me dice para o que me dice bajar un montón y tengo la mente que quiere llegar ya? Creo que todo va en tu contra. Como que en esa eso, porque es algo que realmente nunca lo he hecho. Pero es que yo creo que todo va en tu contra desde que tú sales, hermano. Desde que tú empiezas a entrenar y la gente y tú empiezas a poner en redes sociales como que, mira, vamos a correr el 16 millas. Hubieron tantas personas en mi caso que me dijeron ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Tú no puedes hacer eso? ¿Qué piensas? La primera cosa que tuve en mi contra fue cuando me inscribí en el Sabrina. Fui a agendarlo en Google Calendar y vi que el día 20 de agosto tenía el concierto de labio. Ese fue el primer factor en mi contra. Pero qué chistoso porque cuando yo me voy a registrar a Sabrina también, los muchachos de la tienda y no voy a darle la promo porque también igual son unos cabrones, me dijeron ¿cuánto es lo más que tú has corrido? Y yo, ah, lo más que yo he corrido son ocho. Me miraron bien serio y me dijeron éxito en esas ocho más. Y yo, gracias cabrón. Como que... Pero tú corrimos 13 después. Sí, corrimos 13 después. Pero en el momento de esa inscripción todavía tenía ocho. So fue como que, oye, gracias. Como que tú me estás inscribiendo, supone que tú me ayudes, supone que tú me digas como que, ah, pues coño, mira, entrénate esto un poquito más, enfócate en esto, quizás. Y el tío me dijo, la cosa es que me miré y fue como que, éxito. Y yo... Te voy a devolver la pregunta. ¿Prefieres que te hubiesen dicho éxito o prefieres que te hubiesen dicho eso? Prefiero que no me hubiese dicho nada. Porque, lo voy a poner, lo digo porque piensa en la cantidad de gente que siempre piensa o que en algún momento está pensando, él no lo va a lograr. No va a poder hacerlo. ¿Tú te alimentas de ese tipo de energía? Creo que no deberías, nosotros no deberíamos alimentarnos de eso porque es como bien, ¿cómo te digo? Yo creo que auto... Destructivo. Autodestructivo. Porque entiendes, es como que pensar en gente negativa. Es pensar en gente negativa. Exacto. Pero es coger esa... Tú tener ese switch de convertir esa negatividad en algo que a ti te brinda un empuje. En municiones. En municiones, en municiones, en municiones. En esa reservita escondida que necesitas en la milla 13, en la milla 14, en la milla 15, 16. Por toda esta gente que dijo que yo no lo voy a hacer. Es que yo lo voy a hacer. Es que yo lo voy a hacer. Si es bien David Goins. Es bien rastrero. Es sacrificio. Es dolor. Me gusta el dolor. En julio o julio, no me acuerdo qué mes era, pero un compañero de trabajo estaba saliendo a la oficina y noté que estaba corriendo porque lo veía más flaco. Y era el tipo bodybuilder que estaba... Le metía duro las pesas. Y le dije, brother, estás más flaco, ¿verdad? Estás corriendo. Y me dijo, sí, sí, voy para el Lola. Estoy entrenando para el Lola. Y le digo, ¿hace los tres días? Bueno, todavía no sé si voy a hacer el primero y el último, pero las 13 las voy a hacer. Y yo le digo, ah, yo voy para las 13 también. ¿Ya corriste 13? Yo todavía ya le he dado 10 y me dice, entrena, porque de la 10 a la 13 es un otro mundo. Y tenía toda la razón. Sí. Es otra cosa. Yo difiero... Y ahora de la 10 a la 16... Pero yo difiero. Yo creo que de la 10 a la 13 sí tú lo sientes. Claro. Pero mentalmente se te hacen cuesta arriba cuando tienes eso en la mente. cuando estás consistentemente viendo tus reloj y diciendo, estoy en la 13, estoy en la 11, estoy en la 13. La diferencia entre la milla 1 y la milla 13 realmente no es ninguna. Es parte del proceso. Es lo mismo, como que te toca correr 1,600 metros un paso al frente del otro. La diferencia es que llevas 12 millas, pero... Sí, pero entiendes lo que quiero decir. Es como que pienso que la mente tiene... Sí, tu cuerpo va a estar cansado. Claro. Pero la mentalidad tiene que ser la misma. Desde que empezaste. El juego mental tiene que ser tal cual que tú sepas que it's part of the game. Como que tienes que seguir dándole, no importa qué, como que no vamos a parar porque ah, estoy en la 12. Que quizás... Entonces ahora viene una pregunta que también que nos hicieron por Instagram. En estas millas, ya mirando quizás la milla 11, 12, 13, 14, 15, que ya en la 14, 15, 16 empezó a pegar un poco la humedad porque nos llovió durante la carrera, estaba el sol saliendo. ¿Qué nos mantuvo en esta mentalidad de no voy a parar y voy a caminar lo que me queda porque ya hice la mayoría del trabajo? ¿Y cómo no paraste? Porque en mi caso, yo desde la milla 1 yo batallé con un stinging en el tobillo izquierdo. Desde la milla... No he hecho ni x-rays ni MRI. Pienso que voy a tener quizás un minor spring o algo. Pero desde la milla 1 que ya era algo que yo llevaba batallando dos días antes y yo sabía que podía entrar Sabrina con este dolor. Hubo un momento que yo dije espérate, como que yo tengo que parar. Como que a mí esto me está matando. Como que me duele. Y de momento fue un punto como que no, ¿qué voy a parar? Como que llevo 14 millas y I'm gonna get this far to only come this fucking far. Como que llevo 16 semanas, 4 meses entrenando, estoy corriendo por un Jason que no podía correr una milla, estoy corriendo por un Jason que pesaba 45 libras adicionales hace dos años, estoy corriendo por un nene que hace 10 años quería hacer esto y lo está logrando. Y yo de verdad me voy a quedar tan corto de la meta. Y eso fue parte del proceso que a mí me alimentó en ese pensar de no voy a parar a caminar. Como que caminar no es una opción ni para el carajo. Antes me doblo el tobillo y se acaba esta carrera. ¿Cómo fue para ustedes? Para mí, yo creo que el factor principal fue el tiempo. Además de todo lo que dijiste, porque lo tendría que repetir, pero tienes toda la razón en eso, era un chamaco que yo no podía correr un 10K. O sea, nunca me pasó por la mente, nunca me pasó por la mente correr más de 6 millas. Un 10K sonaba tan y tan largo hace par de meses. Demasiado. Y ahora es como que vamos a levantarnos a hacer un 10K mañana. Sí, dale, exacto. Pero yo creo que para mí el factor que me mantuvo sin caminar fue contra quiero mantener por debajo de las 10, si puedo hacer por debajo de las 9 y medio mejor. Yo creo que ese fue el factor que a mí me dijo vamos a mantener el paso, vamos a, aunque tenga las rodillas por explotar, tenga los armstrings por explotar, vamos a tratar de mantener el paso. Si hay que bajar un poquito bajamos, pero vamos a tratar de hacer ese tiempo que a lo mejor tú pensabas que era imposible. Ese fue para mí por lo menos el factor principal. Creo que es algo bien interesante porque si tú dices voy a correr 13, te empieza a molestar de la 10 a la 13. Si tú dices voy a correr 16, te empieza a molestar de la 13 a la 16. No sé por qué, pero yo siento que es como un span de 2 a 3 millas donde ya tu mente como entra en este juego bien, bien, este es como el lleva y trae de tú puedes versus no puedes. Y es como que en ese momento donde te toca a ti, no, de sacar el poquito, el poquito coraje que tienes, porque hay que ser valiente, para seguir dando ese paso, ese paso, el seguir como que el seguir consistente. Pero pues a mí en factores, ¿verdad? Considerando lo que pasó en la carrera, primero venía con lo del injury de la rodilla. Después, en medio de la carrera, como a la milla 10, 11, me di un calambre. O sea, que estoy hablando que no podía ni, no podía, no podía correr. Realmente, no podía correr. Hay un punto donde yo caminé. Te estoy diciendo, yo tuve que parar, dar 10 pasos caminando y para mí eso fue de las cosas más cuesta arriba porque era decir, yo puedo seguir caminando, realmente, y puedo seguir cómodo, y puedo seguir, y, ¿cómo te digo? Esto no depende de nadie, ¿entiendes? Yo no estoy aquí para impresionar a nadie, realmente, pero yo lo estoy haciendo por mí, ¿entiendes? Lo estoy haciendo por mí, por el, como tú mencionaste, el, yo, mí, pensando de hace dos meses que probablemente no hubiese dicho voy a correr el 16, o hace tres meses no voy a correr el 16. Nunca. Nunca, 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 Y como que fueron, yo dije, voy a caminar, literalmente los conté, uno, dos, tres, y empecé a correr otra vez. Mi paso bajó como a 11, y estoy ahí entre 10 y medio, 11, 10 y medio, 11, 10 y medio, 11, pero no, dije, no, es que si vuelvo a caminar, no, no llego, no llego, no llego. Hubo un factor que nosotros, ya lo habíamos, yo creo que nosotros ya habíamos corrido en lluvia, ya nosotros nos habíamos preparado mentalmente, sabiendo que el panorama no iba a ser perfecto, que era una posibilidad de que en Puerto Rico nos cayera un diluvio, pero yo creo que no pensábamos que iba a ser ese diluvio, que cayó no solamente en la mañana antes del evento, de camino al evento, y durante el evento, porque yo creo que como la milla 4 a milla 6, yo creo que fue después de pasar el Burger King, pasamos Palo Seco, pasamos Puente, el Burger King, y la entrada del balneario, como que ya en esos apartamentos, fue que cayó un fucking diluvio, en algún momento, ¿cómo fue ese juego mental? Como que ustedes se preocuparon, ustedes dijeron, pues, ¿qué carajo voy a hacer? Bueno, realmente no, ya habíamos corrido con lluvia, y es como que, bueno, un poquito de, qué bueno ganar el sol, porque eso es un palo, porque obviamente después el vapor que sube con el sol es insoportable, así que realmente con ese diluvio, bendición de Dios para referencia, atrascarnos un poquito, y se sintió como un, yo realmente ni lo sentí, como que ahora yo estoy tratando de pensar en qué momento llovió, y no, yo sé que, yo sé, me acuerdo yo, estar, yo solo me acuerdo una cosa, pisar un charco, y que la tenis se fue, y que mi tenis se enchumbó, yo tenía el pie izquierdo sonando normal, y el diario está haciendo, ¿entiendes? todas las veces, yo iba como que, diablo, que yo puedo, como que, ¿qué yo puedo hacer para sacarme esto? porque me estaba ya molestando, honestamente, yo creo que como en la milla 13, yo me quité la camisa, tuve que exprimirla, y me la volví a quemar, porque las tetillas las tenía ya peladas, al punto de que, a mí ya me dolían, ya a mí me estaban hirviendo las tetillas, porque no tenía vaselina, ni nada, entonces la camisa se mojaba, no tenía nada tampoco, pero yo tenía la camisa del, bueno, te das cuenta que soy un rookie, cuando de las 510 personas, eres de las 20, que tiene la camisa el sabrina, pero no, oye, me gustó, porque es la buena causa, de esta carrera, y yo creo que era de las 20 personas, que tenía la camisa, historia real, buscando la foto, yo buscaba la camisa, para ver si era Pepe, eso fue una de las maneras, que bueno, yo honestamente, como yo tenía un paso, un poquito más atrás, pues yo iba bien pendiente, a ver si veía, o a Pepe, o a Jason, a Pepe no había de abrir, porque el hombre me pasó por el lado, y yo creo que estaba oscuro todavía, a mí me pasó por el lado, estaba oscuro todavía, a Jason lo pude ver, y en verdad, para mí fue como que tan, como que orgulloso, realmente, como que fue un orgullo, saber que, hermano, él va, o sea, está haciendo lo que quiere, ¿entiendes? Como que, he's doing it, I'm seeing it, y él lo estaba manifestando, él me dijo, vamos a hacerlo, and he's doing it, ¿entiendes? Está ahí, y yo lo estoy viendo, obviamente, somos bien visuales, somos bien, como que nos gusta, es bien fácil hablarlo, es bien fácil hablarlo, y decirlo, y ese es el deporte principal, de la gente aquí en Puerto Rico, ese es el deporte, aquí nos gusta hablar, y farandulear, y todo esto, pero hasta que tú no lo ves, en el momento, y ves que está sucediendo, creo que, yo me sentí súper orgulloso, me sentí súper orgulloso de ti, bro. Coño, gracias, yo creo que la primera vez, que lo hablamos, como que, si hemos tenido estas conversaciones, un montón de veces, yo creo que la última semana, que fue como que, este break period que cogimos, no habíamos tenido tiempo, para esta reflexión, este podcast también sacó, fue como que, super last minute, yo llevaba pensándolo, ya desde Sabrina, yo creo que se los dije a ustedes, cuando, miércoles, jueves, jueves, se los dije, exacto, fue como que algo bien last minute, dos días antes de que salga este episodio, como que quería hacerlo bastante reciente, porque, si dejaba tiempo pasar, se perdía parte de la esencia, así que te lo agradezco, y de verdad que, man, yo es humboldt y agradecido por la experiencia, como que lo estuve hablando con una personita también, de, de lo mucho que lo agradezco, y que aprecio a ambos, hay uno que no corrió con nosotros, pero corrió parte de la preparación, que fue Jorge, parte también de la preparación académica, que no pudo estar con nosotros ese domingo, pero, el camino hubiese sido bien distinto, y ya lo había dicho por Instagram, pero decirlo por Instagram textual, no es lo mismo que decirlo en persona, no creo que el camino hubiese sido el mismo, no creo que hubiese sido el mismo, no creo que hubiese sido el mismo Jason, no creo que me hubiese retado al punto, que me reté físicamente, gracias a ustedes, así que lo único que me queda decirle es gracias, de verdad, como son las palabras más lindas, y se lo agradezco de todo corazón. Y lo mismo digo yo, y porque son, de nuevo, si a lo mejor si uno dice de la nada, ah, voy a correr 16 millas, pero uno nunca se va a retar, uno nunca va a tener un corillo que lo apoye, uno nunca va a tener un corillo que, que tenga la misma mentalidad, la misma loquera, de correr de un día para otro, 16 millas, y realmente pienso que, que este, cuatro personas, incluyendo a Jorge, que estuvo con nosotros en gran parte de la preparación, y obviamente después empezó a trabajar en los turnos de rotación, que es increíble, y somos dos personas, cuatro personas, dos que tienen un background de medicina, que están en escuela de medicina, dos que tenemos más background en área de, podemos decir medio, podemos decir negocio, etcétera, etcétera, y realmente que hemos coincidido y colindado en lo mismo, en lo que, en la parte atlética, que nunca lo hubiera pensado, Jason, sinceramente, si me hubiera atrás a la high school, nunca lo hubiera pensado, pero, realmente es bien lindo, y estos momentos también, el momento de ahorita del café, que podemos hablar de lo que sea, podemos hablar de negocio, podemos hablar de cómo le va a ver tus medicinas, qué está pasando, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la cabeza de nosotros, y eso, eso es bien bonito, y lo mismo tengo que decir, estoy curioso del caballo este, con la medicina, Jason, que sigue rompiendo en todas las áreas, con el podcast, con su negocio de marketing, Alberto, que sigue con lo mismo, dándole duro a todo lo que le está dando, y mano de nuevo, gracias, porque sin duda, no hubiera corrido las 16 o 10 millas del Sabrina, no hay, no hay, no hay, creo que, algo, algo bien curioso de lo que es correr, es que tú no conoces a nadie, tú no conoces a nadie, porque, trata de ponerle un profile a una persona que corre, no hay, no hay, no hay, o sea, trata de, porque mira, yo decía, por ejemplo, verdad, el proceso completo de las 16, todo el mundo lo hace distinto, hay gente que empieza más rápido, hay gente que empieza más lento, hay gente que en el medio va más rápido, so, es bien curioso ver como, como el, el, la muchacha, o el muchacho de 50 años, te pasa por el lado, y te pasa por el lado, y va viento en popa, ¿me entiendes? Y tú te, y tú sabes que todo lo que cuesta, y todo el proceso, y tú dices, ¿qué le habrá hecho? ¿Qué le habrá sacrificado? ¿Qué hizo diferente? ¿Qué hizo diferente? ¿Me entiendes? O, como que, que, yo, si yo pudiese, voy y le pregunto, y le digo, como que, ¿qué tú me recomiendas? ¿Entiendes? So, si eres alguien que está tratando de buscar, empezar algo, o está tratando de meterte en el mundo de esto, aquello y lo otro, lo que sea, mira, hay gente, de otro momento, que hay gente que está dispuesta a contestarte, a contestarte la pregunta, o encaminarte hacia lo que, hacia lo que quieras hacer, que realmente es lo que está, lo que, lo que hace Jason aquí, y lo hace por nosotros, ¿entiendes? Esto es como que, eh, y con ustedes, esto para mí se ha convertido en un círculo de, de, literalmente, de, de, de información, y un círculo en el cual yo dependo, ¿entiendes? Un círculo en el cual yo digo como que, eh, sin ustedes yo no lo hubiese hecho, así, como que realmente, es un, es un, es un fact, no lo hubiese hecho. Bien brutal, bien brutal que tú de ella, ahora, viene el Dola, tiene el Dola por ahí, que la vamos con el Beto y yo, y ahí Jason dijo que, por el viaje que tiene, pero yo tengo una pregunta, antes que sacas el podcast. Qué cool, sí, yo estaba a punto de cerrarlo, después de toda la clase, hay que así llorar y todo. Pero no, yo creo que, una pregunta que es retórica, que lo podrías cerrar como se robó con Raymond, y la pregunta es, ¿cuándo vamos por el maratón? Ahí, yo creo que, eso solo dejamos a la gente, que abriven, y que se van a entrar en las redes sociales, hemos tenido esta conversación, ya hemos estado viendo la lotería, los maratones son un poquito más complicados, de lo que pensábamos, no es tan y tan fácil, como apuntarte dos semanas antes, y decir voy a correrlo, así que, fíjate, voy a cerrar como, ¿alguno de ustedes dos ha visto 14 Peaks? No, ok, tienen que verla, esa película está, demente, demente, ¿saben de qué o no? no, no tengo ni idea, es un nepalés, que se llama, Nimsdal Perjai, que sube los 14 picos más altos, sobre 8000 metros de altura, en 6 meses, y 6 días, una demencia, incluyendo entrar a China, a Taipei, a, unas áreas bien interesantes, y cuando le preguntan, what's next, él se siente en una silla, y contesta, just wait and see, it's gonna be much bigger, wow, y así cierra la película, así que, just wait and see, así que, muchachos, para mí es, un absoluto placer, un privilegio, agradecido a ustedes dos, siempre poder sentarse con ustedes, que lo hacemos bastante a menudo, pero este tipo de conversación, le hemos hablado, que los podcasts pueden ser, uno cada vez que nos sentamos, a, a comer, a desayunar, a respirar, después de un workout, este se hizo realidad, este está, ya grabado para la historia, es un archivo, en la historia de cada uno, que en par de años, vamos a poder virar, y decir, wow, ¿se acuerdan cuando hicimos las 16 millas de Sabrina? La experiencia está grabada, así que, promoción, algunas redes sociales, donde los seguimos, que tenemos que ver, Lola, que estará pasando con ustedes, 9, 10 y 11 de septiembre, 9, 10 y 11 de septiembre, vamos a estar allí, tenemos auspiciador para el hospedaje, Jason Ramos, la magia y son gracias, así que, vamos a estar allí corriéndolo, wow, 9 y 11, quedan dos semanas, Beto, vamos para encima, y nada, mis redes sociales, JPPE Calderón, las pueden seguir, estamos ahí, para encima. pues, y entonces, pues, no me dije 11, como ya mencionó, Pepe, vamos PC, vamos para, gracias a Dios tenemos hospedaje, ya se quita, y pues, esa en verdad nos va a dar, nos va a dar un super break, de como que de recuperación, de esto y lo otro, yo tengo examen el 12, de, de escuela de medicina, vamos para ese segundo, Beto sale de las carreras, y ya estudia, yo salgo de las carreras, ready para estudiar, pero de nuevo, tengo ese break, de que como que estoy bien cerca, en este caso, no me quita tiempo, no es, no tengo ya esa batalla mental, que iba a tener, de como que, wow, correrlo, y de momento ir a mi casa, si una hora que pierde, entramos ahí, una hora que pierde, esto, así que nada, 9, 10 y 11, creo que, vamos para encima, igual, que J disfrute de su evento, porque, pues, de nuevo, it's earn not given, it's earn not given, y ya no para el proyecto 50, así que, o sea, es bien importante, hermano, nosotros somos personas normales, si, como que, si, nos unimos, y esto y lo otro, pero somos personas normales, no hay nada, que nos diferencie a nosotros, de como que, de ustedes, de poder empezar a hacer estas cosas. El otro día, vi un tweet, hacen falta en influencers, que, que no vivan del fitness, que no vivan del, del cosa, y yo creo que, aunque no seamos influencers, lo que sea, pero creo que somos gente, que trabaja, que más paro el tiene, que cabrón, que trabaja, que estudia, que, bueno, en mi caso, en el caso de J, también, tenemos varios proyectos, corriendo a la misma vez, y como quiera, sacamos ese rato, para cuidar nuestro cuerpo, nuestro templo, punto. Así que, yo creo que con eso dicho, no es una excusa decir, ah, esta gente que en las redes sociales vive, de hacer ejercicio, no, nosotros que tenemos, miles de compromisos, Jason, tú, yo, y podemos sacar esa horita, esa media horita, esos 45 minutos, hora y 15, para dedicarle un poquito, a nuestro cuerpo, creo que cualquiera lo puede hacer, si nosotros lo hacemos, que tenemos mil cosas, cualquiera lo puede hacer. Con eso, vamos a cerrar el podcast, muchachos, JPP Calderón, en Instagram, PR underscore, Fit and Met, en Instagram también para Beto, ahí me consiguen mentores en línea, me pueden conseguir en Jason Ramos G también, así que, si te gustó este episodio, te gustó lo que compartimos, deja tu comentario, cinco estrellitas, deja ese review en Apple Podcast, Spotify, YouTube, y hasta la próxima. ¡Gracias!